Arroz La Garza presenta 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 buscando para el café. En aquel momento pasaba en general que era mal visto y yo era una loca, en el sentido de que no habían elevado, había roton, ¿ustedes acuerdan de las rotonas? Claro. Pues yo agarraba mi mochila, me iba, decía que iba a hacer ejercicio al botánico que duraba dos, tres horas y me cogía exactamente de Arroyo Hondo a Bellazarte 40 minutos casi corriendo. Parece que tú no te lo vas a atrever a decir, yo lo voy a decir. Esa niña tenía chofer en su casa, pero ella cogía carro público y caminaba, todo lo que tenía que caminar y coger, cuantos carros fueran necesarios, para llegar a escondida de tía Milly, que ella ya lo sabe todo y es tu primera al cabo. No, 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 es mi fan. Y es tu fan número igual, pero en aquel momento no lo entendía, no lo entendía y yo te vi a ti cogiendo carro público y cogiendo lucha. Cuando era más cómodo decir, ok, mamá, voy a estudiar mercadeo. Y me boceaban, oye, rubia, suelta ese celular y cómprate una pa' sola. Yo tuve que ver de todo, pero y este es el consejo más grande que yo pudiera darle a cualquiera que esté viendo el programa hoy. A más difícil se nos hace cada cosa en la vida, pero en especial las vocacionales. más satisfacción cada logro. No hay un día que, por ejemplo, un estreno de una película, que me llamen simplemente y que me digan, te queremos para este personaje, que un director me diga, tú eras la actriz soñada para este personaje, que yo no me siente y agradezca infinitamente mi tenacidad. O sea, si se me hubiera puesto fácil, si tal vez me lo hubieran puesto en bandeja de plata, yo no valorara tanto cada momento, cada día en el set, cada día de filmación y yo estoy infinitamente agradecida con la vida porque no todo el mundo lo logró en mi generación. Antes de irnos a la primera pausa, yo te voy a mencionar algunas películas, hay muchas, pero yo, y voy a pasar al teatro porque estamos en el momento del cine. Entonces voy a darle prioridad al cine porque empezaste haciendo un gran teatro pero ahora estás haciendo un gran cine. Entonces quiero enfocarme un poquito porque el tiempo es corto. Te voy a mencionar ciertas películas y tú me vas a decir algo que de esa película tú nunca hayas comentado. Que yo trabajé. Sí, que tú estuvieras y que tú nunca hayas comentado. Como por ejemplo, ¿qué me puedes decir que no le hayas dicho a nadie del rey de Najayo? La sicaria. Ella fue la sicaria. Malísima y buenísima. El rey de Najayo, yo puedo decir que fue mi gran reto después de ser madre. Y era un personaje corto, pero creo que fue el personaje memorable para el público. Al sur de la inocencia, que pasó hace poquito. Lo mejor que puedo decir del sur de la inocencia es que me queda un buen sabor de nuestros ensayos. Un libro en dólares y el pelotudo. Lo que la gente va a ver en el pelotudo es pura magia, pura magia. O sea, podemos ir con los ojos cerrados. Yo creo, yo estoy apostando desde ahora al pelotudo, pero además de todo, después le pregunto al director, los dos actores vamos y le preguntamos, pero ¿cómo tú lograste juntarnos a nosotros dos? Y me dice, son talentosos los dos. Eso lo sabíamos. Lo que pasa es que son igual de malos y desgraciados. Entonces yo tenía que juntar dos gente igual de malas para que disfrutaran. Ese behind the scene es mejor que la película. Uy, eso es mucho decir. Vamos a una primera pausa. Si ustedes se creen que esta hora va a ser hablando de película, créanmelo, que va a ser una hora de película. Pero no solo una obra de película, de mucho más. Volvemos. ¿Quién es mi amor eterno? Que lo confieso ahora mismo. Y hablando de arriesgarse, hubo una película donde la que se arriesgó fuiste tú. Quiero agradecer de manera muy especial a mi querido amigo Andrés Lugo porque nos ha permitido hacer este especial de madres desde este showroom espectacular, Divano, donde Lugo ya se renta. Un lugar exquisito donde ya puedes rentar todo lo que tú sueñes para tus eventos, está aquí en Divano, en la José Amado Soler número 42. Y de verdad que ha sido un lujo estar aquí con tantas atenciones y con tantas cosas bellas. Gracias a Divano. Grupo Punta Cana ha sido pionero por 45 años en el desarrollo del turismo sustentable. Por su compromiso con el cuidado y bienestar de los habitantes de sus olas aledañas. Entre sus iniciativas están el Centro de Atención de Verón, atendiendo 150 pacientes diarios y la Escuela Politécnica Annie Tedquil, con 500 estudiantes anualmente. Esto es Grupo Punta Cana. Este segmento llega a ustedes gracias al VHD con su tarjeta mujer. Breve, corto, algo de Un Lío en Dólares. Que la estamos esperando. Bueno, es que no puedo ser breve, tan corto como Un Lío en Dólares, porque es una película divertidísima. Yo creo que es el reto más grande que yo misma me puse. O sea, yo me propuse quiero hacer comedia. ¿Comedia, Laura? Claro, porque siempre viene todo el mundo con esa pregunta técnica. ¡Grama, acción! ¡Grama, acción! Yo soy actriz, y se lo dije así, yo soy actriz, yo puedo hacer cualquier género. Qué bueno que tú lo mencionas. Vamos a hablar de eso, de poder hacer cualquier tipo de personaje. Yo creo que para nosotros la versatilidad es lo principal. Yo no quiero que nadie vea a Laura. Hoy la están viendo, punto. Y yo creo que no la van a ver más. Te dije, voy a hacer esta entrevista contigo porque te amo. Pero no, el personaje de Laura no es el que a mí me gusta. Me gusta encarnar y darle vida a todos esos personajes que no se parecen a mí, que no tienen mi cuerpo, que no tienen mi cara, que no sienten como yo, que no se atreven a hacer nada. Yo creo que debe ser la perspectiva de cualquier artista, de cualquier intérprete, desdoblarse, hacer catarsis. Ese es tu gran reto, no ser tú. Jamás en la vida sí me detesto. Yo lo que quiero. Y ella me encanta. Auténticamente, a todo lo que la queremos, nos fascina. No, pero ¿qué voy a hacer la hora que ando conmigo por todo el tiempo, hablándome, todas mis personalidades? A ver, entonces el momento que llega encarnar un personaje, a veces me dicen, es que tú te lo coges muy en serio, Laura. No tengo otra opción, hay que cogérselo muy en serio. Y cogerse en serio esta comedia, donde siempre esta industria nos había seccionado como los actores serios, los actores de comedia. Yo los amé uno por uno, o sea, fui enamorándome de Fausto. O sea, tú con Fausto Mata jamás no lo imaginarías. No, 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 solo que lo amo, sino que casi tu romance eterno con Pachulí, quien es mi amor eterno, que lo confieso ahora mismo. ¿Te gustó ese caño? Teníamos todo un miedo muy grande y cuando el director nos llama, Pachulí dijo, Tony Pascual, dijo, yo no voy a trabajar con Laura porque sea una montra, yo no voy a meterme en ese lío. Se intimidó. Y llego a la primera reunión y le digo, ¿a quién es que hay que besar aquí? ¿Eh? Y él me dijo, ok, voy a trabajar con ella. Me cae bien. Creo, no me quiero adelantar a los acontecimientos porque se estrena el 14 de agosto. Fuiste graciosa realmente. Fui lo antigraciosa, lo más, fui tan antigraciosa, ridículamente absurda. Que nos vamos a reír a morir. Que yo creo que se van a reír, él también. Somos lo anticómico totalmente, pero hicimos un binomio que me encantó y fue una, yo creo que el libro en dólares fue mi aventura de este año. Pero tenemos que hablar de La Extraña porque La Extraña todavía está en cartelera y porque las críticas de La Extraña han sido buenísimas y sobre todo te han puesto a ti muy en alto. Leí una crítica donde decía, quien más nos impacta, esto lo leí de verdad en un periódico, es Laura García Godoy, camaleónica de una presencia que marca pantallas. Pero yo quiero saber, ¿por qué tantos pirobos para tu personaje hay? ¿Qué fue lo que diste que aparentemente les moviste el piso a los productores y a los comentaristas, a los periodistas? Bueno, esa es una muy buena crítica. Todavía yo estoy como los niños chiquitos que se emocionan. O sea, a mí tú me dices, qué lindo te quedó ese dibujo y el día que yo pierda esa emoción, tú lo estabas leyendo y yo estaba casi llorando. Pero así hay muchas, por eso te lo digo, porque las críticas han sido geniales. Hay buenas críticas, yo estoy feliz. Primero que nada, trabajé más que satisfecha. ¿Los resultados? Emocionadísima cuando me senté en el cine. Primero trabajé con Sergio Gobi como productor, con César Rodríguez, que es mi gran amigo y un director que le mueve el piso a cualquier actor, que te deja ser, que te deja libertad. O sea, es un personaje tan difícil que solamente tiene cinco escenas en una película entera y la gente la recuerda de principio a fin. Es la que le mueve la vida al personaje central, que es mi compañero Fran, Fran Peroso. Y Evelina también, o sea, hicimos, éramos muy pocos actores. No sé si es cierto, pero leí que te tocó también coachar los cambios de mood de Evelina por aquel personaje tan extraño que tenía tantos cambios. ¿Es correcto eso? Fue ayuda, fue no, no me tocaba. ¿Y la tuviste que vaciar? No, fue mi... ¿Te salió como que el coaching mood? Para nada, fue mi... salió de ella, la invité a mi casa y... Trabajaron en equipo. Y yo entiendo que hay miles de cosas que tú me puedes dar a mí que yo no conozco, hay muchas cosas que yo te puedo dar a ti. Éramos un equipo pequeño de actores, pero con una película muy grande y el primer remake dominicano. Sí, un remake de la extranjería. La extranjería. Y se hizo en 1968 que nos dieran esa responsabilidad. Mi personaje, obviamente, como ya estamos en cartel, era una sorpresa. Ya se puede hablar. Está inválida. Y para mí, que siempre he utilizado todos mis recursos físicos en escena. Tuvo que ser retante. Era un reto fascinante. Ser esa mujer manipuladora que está en una silla de ruedas, pero que sabe que va a caminar al final. Pero lo mantiene a él todo el tiempo en suspenso de que está inválida para aprovecharse y para poder manejar su vida. Al final la vemos caminar y la gente... O sea, tú estás entendiendo que yo mañana, aunque sea de armar, la voy a ir a ver. Sí, ya lo puedo decir porque obviamente vamos a tener dos semanas en cartel. Las salas han sido buenísimas, las salas están llenas, o sea que es obvio que ha sido un éxito. Cuando un actor te dice, después de estar en un proyecto, que está muy feliz de haber sido parte y orgulloso, no solo de que me tomaran en cuenta, sino de haberlo hecho y que la crítica respondiera así. Eso no tiene que ser. Y que cada persona del público, para mí es como si me acabaran de regalar mi primer juguetico a los cinco años. Pero mira, tú hablaste ahorita de que Evelina se arriesgó y hablando de arriesgarse, hubo una película donde la que se arriesgó fuiste tú. Te arriesgaste de una manera muy osada cuando hiciste Pink Bully. Pink Bully fue una película que arrasó aquí en los cines de nuestro querido Alfonso Rodríguez. El otro día yo tuve la dicha de entrevistarlo a raíz de Loca y Atrapada y Sin Tornizón cuando le preguntaba, has trabajado con muchas actrices, coméntame de alguna. Y él habló de ti de una manera increíble, diciendo lo profesional que tú eras y diciendo que esas escenas que tú le regalaste, escenas de fuertes desnudos, escenas lésbicas y que lo hiciste con aquella profesionalidad, que él sabía que nadie más que tú podía darle eso y cómo se lo diste. Y yo me voy más lejos. Esa película fue tan controversial y sobre todo por la fuerza de tu participación y me atrevo a decir que aún más que las extranjeras que fueron muy buenas porque lo que tú hiciste estuvo bien hecho, fue muy osado, no solo a nivel de República Dominicana, aquí obviamente fue una cosa impresionante, pero incluso a nivel de fuera. Todavía hay actrices de mucho renombre fuera que no se han atrevido. ¿De dónde caray tú te atreviste a hacer algo así? Fue un momento preciso en mi vida y yo creo, yo jamás en la vida te voy a hablar de nada que yo haya, por ejemplo, decidido. Me llegó, fue casualidad. ¿Qué te hizo dar el sí, Alfonso? Y no hay nada peor que te digan, no, es que es un personaje muy difícil y no hay nadie aquí que se atreve a hacerlo. Y yo le dije, qué, déjame léeme eso. Julia, yo creo que puede marcar un antes y un después en mi carrera, en mi vida. Pero en el cine dominicano también. En el cine dominicano lo sabemos. En mi vida particularmente, en ese momento, Alfonso confió en mí y me entregó algo insólito en mis manos. No tengo palabras ni siquiera para agradecerle a él, pero como director lo tengo, tú y la gente hablando muchísimo disparate, para mí es mi director de mi alma, de mi corazón. Lo quiero como amigo, lo quiero porque me respetó como actriz, lo quiero porque confió en mí y porque supo desde el primer momento que lo íbamos a hacer. Y además de todo, tal vez esta es la primera vez que lo voy a decir y ni siquiera a él mismo lo sabe, entre la filmación de Pink Bullies y cuando se estrenó Pink Bullies, mi vida cambió rotundamente. Y Alfonso no sabe lo grande que fue en mi vida el estreno de Pink Bullies cuando salió, que se retrasó bastante. Y yo creo que fue gracias a Dios o gracias al Cosmo o a la vida, ese retraso para mí. ¿Por qué fue tan importante que saliera en ese momento Pink Bullies en tu vida? Pues, sin yo saberlo, estaba filmando Pink Bullies embarazada. Y tal vez no puedo explicar específicamente cómo fue y qué tipo de embarazo fue, pero no fue el más agradable y yo pensaba que mi carrera se iba a paralizar con tener a mi hijo. Y resulta que llega Esteban, Pink Bullies tuvo algún tipo de retraso técnico, no recuerdo. Que fue como el perfecto. Y de repente, cuando yo estaba en mi mejor momento, con mi hijo, llega el estreno de Pink Bullies. Y como que te puso allá arriba. Y literalmente, como yo le digo a Esteban, o sea, yo nací el día que tú naciste, así mismo nació mi carrera con... Alfonso no lo sabe, así que ya se lo estoy diciendo, con esa película. Qué lindo. Vamos a una pausa, pero vamos a volver a hablar de lo que te dejó hacer esas escenas tan atrevidas. Yo quiero saber, y me voy a atrever a preguntarte, porque con toda esta corriente que ha habido en Hollywood, desde el momento en que Madora y Britney se besaron, y empezó hasta Sandra Bullock, se besó una premiación. De repente, ya no sabíamos si era para ganar rating, o era que realmente había surgido una corriente de que la mujer quería experimentar. Yo quiero saber, ¿cómo fue para ti, aunque no fue en la vida real, esa vivencia, si te dejó algún tipo de curiosidad? Ajá, yo lo quiero saber. Vamos a una pausa y volvemos. Claro, te dije que te lo iba a preguntar. Este segmento llegó a ustedes gracias al VHD con su tarjeta Mujer. Porque Esteban es lo más grande que ha pasado en mi vida. Tú sabes que al día de hoy no sabemos quién embarazó a quién. Lo que yo estoy pasando ahora mismo es una consecuencia de mis actos. Me confieso una coqueta, ¿por qué no? Si soy mujer, y eso es parte de nosotras también, un poco de coquetería. Y me encanta cuidarme, y me encanta cuidar mi piel, y por eso solamente confío en VIP Laser Clinic. Yo definitivamente soy una chica, hay que comparona, una chica, VIP Laser Clinic, porque allí me cuidan, y me cuidan bien. Y yo le decía a Laura que luego de hacer esas escenas lésbicas y tan calientes, con estos desnudos espectaculares, donde ella se lució como actriz de una manera impresionante, pues definitivamente yo quería comparar esto con la corriente que ha habido en Hollywood y en la sociedad en general, incluso en República Dominicana. Ha habido como un destape donde la mujer ha estado experimentando, y entonces inclusive Cameron Díaz el otro día dijo que estuvo con una dama. O sea, como bueno, yo probé con una dama, y eso es como que algo que está medio en boga. Es experimentar, es decir, yo soy bisexual, sí, pero no. Cuando tú viviste esas escenas, yo sé que era algo muy profesional, pero quiera que no, experimentaste un poco el feeling, es lo más cerca que puede estar uno de una actividad de este tipo. ¿Te despertó alguna curiosidad? Bueno. De verdad. Por eso estoy aquí hoy. Ay, Dios. Entonces, Ay, me está dando. Es una indirecta. Uy, ¿me puedo ver un trago? No, es decir. Te pusiste nerviosa. Me puse nerviosa. Entonces. Me puse nerviosa porque es ella mi maestra, como quiera que sea. Así mismo nos ponemos nosotros. Igualita que si hubiese sido una escena de un hombre y una mujer. Si fuera cualquier escena física, incluyendo golpes, pelea en escena, o sea, lo que nosotros le decimos stage combat, físico, sea de la índole que sea. En este caso era el lésbico. Sí, pero estaban desnudas mujeres. Estamos desnudas para ustedes, para el público. Nosotras estamos totalmente llenas de unos tapes que son como un traje de baño. Ok, pero el feeling, ese crew grabando, el feeling. Es el mismo. Pero no te dio como una cosa, como una curiosidad, no te despertó ningún tipo de... No, todo lo contrario. ...sexualidad. Es que no me lo imagino, pero necesito saberlo porque quiero ser actriz, entonces tengo que saberlo. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es con el crew que tú estás trabajando. Si son unos profesionales del nivel en que estábamos trabajando, Alfonso... Si, ya me dicen que ni tragos se ve ahí. No, no, no. Jamás un trago fuera de menos. Eso está prohibido. Para mí, en cualquier lado. Pero cerrar un set, saber el director, lo difícil que es para nosotras. Dos desconocidas, porque no era ni siquiera una compañera actriz. ¿Con quien te tocó? ¿Fue con Chiqui Inquirá? Fue con Chiqui y fue con mi otra compañera, la actriz colombiana. Ah, sí. Sí, ya recuerdo que ha pasado un tiempito. Pero, asimismo, pudiera ser con cualquier compañero en escena. Las escenas físicas son como en la vida. Son incómodas la primera vez. Pero a pesar de lo buena actriz que eres, ¿me puedes confesar que sentiste un poco de timidez o de friqueo? No, para nada. ¿Te sentiste? Para nada. Cuando tú te sientes cuidada, yo siempre lo he dicho, o por tu coach o por tu director. Laura, pero no podemos negar que partiendo de ahí, y yo sé que fue a raíz de una entrevista, yo no me acuerdo, ha pasado un tiempo, pero seguro tú te acuerdas, incluso tú misma hiciste un comentario, medio en serio, medio en broma. Yo estoy segura que eres en broma, pero yo tengo que ser el abogado del diablo, porque yo te conozco, y yo todas las respuestas yo me las sé, yo tengo que hacer que tú me las digas para los que no se las saben. Tú hasta comentaste en una chiquinquirá y yo como que nos enamoramos. Claro, porque nos embarazamos al mismo tiempo, las dos. Este fue el programa más chistoso. Estaban las dos preñadas y no lo sabían. Las dos estábamos embarazadas, nuestros hijos se llevan una semana. Ya me tumbó la vaina, porque qué sensual, qué sensual tiene eso. En aquel momento, en aquel momento, primero nos llevábamos muy bien. En el caso de mi primera, mi personaje era muy promiscuo. En el caso de ellas, no, yo era quien las contrataba. Sí, porque era de prostitución, que era un tema pesado. Sí, además de todo, de drogadicción. No, no, no. Y yo creo que llegamos a lo que conseguimos lo que queríamos, que fuera un riesgo y además la película que marcara un antes y un después aquí. Y lo marcó. Todavía, al día de hoy, nadie se ha atrevido. No, no, no. Ay, qué desagradable verlas. No, las escenas muy bien tomadas, muy bien iluminadas, la fotografía. Pero el chiste con Chiqui era que en ninguna de las dos nos hicimos, éramos amigas antes. En ese momento, nos hizo la entrevista Daniel y me dice... Así fue Daniel Sarkos. Y le digo, tú sabes que al día de hoy no sabemos quién embarazó a quién. Ah, y ahí es que sale. Si fue ella o a mí o a ella, porque no lo sabíamos. Lo que pasa es que en realidad sí te gustan los varones. Bueno. Como yo te conocí, pero bueno, tengo que preguntarte, hermano. Sí, tengo que admitirlo fielmente. Sí, quiero que me lo admitas. Me encantan. Pero, pero me encantan. Ok. Pero antes que nada yo soy... Así como me encantan los varones, así mismo tengo que decir que amo mi trabajo. Y tienes que encarnar a cualquier personaje. Y si Julia necesitaba vivir y necesitaba existir como existe en sociedades como la que hicimos, en Los Ángeles, como existen estas mujeres que contratan lo que era Vin Reims, Pimps, en My Piolo, en Pim Bullies, así mismo mi deber es darle vida. Yo no quisiera, tú no quisieras jamás que me toque hacer de tu vida. Igual que cuando Philly Seymour Hoffman hizo de Truman Capote, cuando hicieron que yo me burle de tu existencia, de tu vida, de tu vivencia. O sea que igual... Yo tengo que darte vida como tú sentías, como tú eras. como tú accionabas y lo descarada que tú podías ser. Entonces yo creo que Julia cobró vida con toda la responsabilidad del mundo. Si lo disfruté, si no lo disfruté, le di vida a ella. Y si ella está en algún sitio del mundo viéndome, yo sé que va a estar bien orgullosa porque yo al día de hoy me siento... Como lo está Alfonso. Hay días que uno sale, hay películas que uno sale diciendo, eso no era lo que yo quería. Yo salí de Pim Bullies muy clara en que eso era lo que yo quería. Cuando tú la viste la primera vez en el cine, porque cuando yo la vi que conozco a Laura desde chiquita, yo estaba erizada, yo estaba frikiada, yo estaba nerviosa y yo le decía, marido, porque tú sabes que... O sea, yo hizo... No, yo estuve una catarsis y yo te estoy mintiendo. O sea, yo sé que para todo lo que te queremos fue como que ¡guay! Pero al mismo tiempo te admiré más que nunca y dije, wow, esta es la real actriz. O sea, para mí, ahí tú demostraste más que nunca lo que era y de ahí para adelante el cine no se ha vuelto a arrepentir la historia. Y fue antes de la ley de cine. Y fue antes de la ley de cine. Los riesgos que Alfonso se toma, voy a darle su crédito aparte, los riesgos que él ha tomado en su vida desde los programas de televisión, desde meterse con gente. Son únicos. Mañana él me llama. De gratis. Bueno, no solo de gratis. Ya de gratis no. Yo no te dejo. Pero es de las personas a las que yo le agradezco un antes y un después en mi carrera. Y se lo voy a agradecer siempre, lo voy a decir siempre, lo voy a vociferar con una bocina en la 27. Ahora, hay un momento que fue de todo tu momento y no tuvo nada que ver con una película, sino con la pura vida real que fue el que más te ha tocado. Los que te amamos sabemos que fue la llegada de Esteban. Pero la llegada de Esteban vino, yo quiero saber, porque es una parte de la historia que mucha gente no tiene clara. Esteban viene de un gran amor, de un intento fallido. Esa relación que trae Esteban y que sabemos porque en algún momento se hizo público que ha sido fruto de conflictos y de lo que yo quiero que hablemos porque algo con muchas mujeres viven día a día. Eso dirá a un pleito judicial porque el hombre no se quiere hacer responsable después que lo tiene, no quiere pagar, no quiere dar, ni siquiera a veces el cariño. Esteban es un milagro y yo lo sé. Antes de llegar ahí, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó con esa historia que trajo Esteban? Yo lo puedo resumir y hacerlo muy breve y yo me imagino que muchas mujeres se pueden identificar. tal vez de lo que a su momento yo consideré mi mayor error, el mayor error de mi vida, de mis treinta y pocos años, nació mi felicidad más grande. Yo pudiera ahora mismo extenderme y hacer un cuento muy triste y un cuento donde muchas mujeres se van a identificar. Pudiera incluso arrepentirme, pero jamás en la vida porque Esteban es lo más grande que ha pasado en mi vida y cambió mi ser, cambió, me dio un norte y por eso, pase lo que pase, yo me tenga que pasar la vida judicialmente protegiéndolo. A mí no me importa porque vale la pena. Con él nací yo también. Cuando yo te escogía para este día en esta entrevista, aunque quería hablar mucho con mi coach y con mi actriz favorita, yo quería hablar con esa madre soltera porque hay tantas mujeres en nuestro país y en algún momento yo también lo fui, que luchan con ser madre soltera, ser mamá y papá, buscar el pan doblemente y encima a veces tener que tener esos pleitos para que ese hombre asuma un poquito de su responsabilidad y protegiendo entonces a este niño. ¿Qué ha sido lo más grande de esa lucha? ¿Cuál ha sido la gran lección para esas mujeres que la están viviendo ahora mismo? Como tú la estás viviendo hasta hace poquito, cuidándose aún. Todavía y según mi abogado eso dura 18 años. Lo único que yo le puedo decir el antes y el después de esta situación es el empoderamiento. Si antes tú dudabas de ti como ser humano, como mujer, como fuerza, llega esa cosita que tú todavía no te crees que estaba dentro de ti y te mira a los ojos y cuando tú crees que tú vas a tirar a la toalla, tú dices, pero ni muerta, este niño se merece, o sea, yo no lo traje a sufrir a esta vida. Yo me imagino que hay todo tipo de situaciones legales. En mi caso yo estoy protegiendo la integridad física y moral de Esteban. Sí, pero era ahí pasar horas con todo tipo de gente peleando por ese niño. ¿Qué mujeres tú estás encontrado allí? ¿Cuál es la realidad que se vive? Ha sido más escuela que los seis años de estudios de actuación como ser humano tú te sientas en una banqueta literalmente un banco con una mujer que está pidiendo al lado de ti dos mil quinientos pesos con la otra que está al lado de ti desconocida totalmente, recepcionista de un banco que le violaron a su hija. Conmigo que soy una actriz y me creo que relativamente me pueden conocer y como dice una obra y una película muy famosa todas tenemos la misma historia y nadie que no sea una madre sabe lo que es sentarse en esa en esa banqueta a luchar por lo que sea. Yo entiendo a esa muchacha que va a lavar a casa de una familia y tiene que pelear esos dos mil quinientos pesos gracias a Dios en este momento de mi vida ese no es mi problema ni me interesa pero lo aprendí a sufrir con ella y me atrevería a interpretarla y a pelear por ella. Pero tal que está al lado de mí que le abusaron a su hija y se tiene que quedar callada porque al final del día le dicen ese es su papá mándaselo y tú sabes que está otra más para atrás que se la llevan presa que le dio una puñalada al tipo porque no iba a aguantar más entonces para mí fue una realidad muy dura dice dice mi papá que yo no había tenido contacto con la maldad del mundo y que la tenía que conocer la tenía que conocer luchando por lo que yo más amo yo amaba mi carrera y como tú ya dijiste yo luché por mi carrera amo mi trabajo y defiendo mis personajes hasta el último momento a mis estudiantes no los saco a la luz hasta que no están perfectos lo más grande de este mundo para mí es Esteban es un pedazo de mí es una extensión Esteban marca un antes y un después en mi vida es más es tanto así que nosotros celebramos nuestro cumpleaños los 6 de julio yo cumplo el 8 de octubre y los 6 de julio yo le digo que que yo lo celebro junto con él porque volvimos a nacer o sea con viéndole su cara cuando nos miramos la primera vez yo dije ok esto es nacer otra vez antes de ir a una última pausa yo te voy a hacer una pregunta a pesar de esa bendición todo lo que tuviste que pasar con esa aparente mala elección de esa persona que fue un gran error pero que te trajo un gran milagro de tener que ir a juicio todo lo que has tenido que sufrir para proteger Esteban te arrepientes en algún momento de haber quizás escogido mal jamás jamás fue la peor elección de mi vida pudiera yo pudiera ponerle cualquier nombre no creo que jamás en la vida Esteban va a estar va a poder decir nombres con orgullo pero es lo más grande que a mí me ha pasado me cambió la vida me cambió mi salud me cambió mi forma de ver las cosas me cambió incluso mi entorno quienes yo pensaba que eran mis amigos no eran mis amigos quienes yo pensaba que me daban apoyo no era me abrió los ojos ante un mundo que que era irreal que era totalmente surreal incluso y y no me arrepentiría jamás lo que yo estoy pasando ahora mismo es una consecuencia de mis actos como como a miles de mujeres y de seres humanos uno tiene que pagar consecuencias de sus actos y si de algo yo tengo que aprender es de esto y si algo que yo tengo que defender es a Esteban porque yo lo puse aquí teniendo la opción de no ponerlo o sea de no traerlo y ahora es tu gran felicidad vamos a una última pausa pero vamos a venir a hablar de una parte de tu historia que muchos conocen a media y es que con la llegada de Esteban también llegó un problema serio de salud a tu vida entonces fueron muchas cosas juntas que yo que te conozco siento como que te han hecho crecer tanto tanto volvemos en breve la diabetes fue una parte muy intensa puedo estar teniendo uno de esos días terribles que toda madre sabe y tú miras esa carita y tú dices wow que esto no puede ser mío esto es demasiado que esto no puede ser me gusta sacar del armario ese toque de moda para poner en cualquier ángulo de la casa en los muebles las cortinas y los revestimientos de paredes porque soy exigente elegí cortinaje Bayangel Cabrera conversaba ahorita con Laura de que yo en este último segmento quería tocar un tema que era muy delicado y es como con la llegada de su gran amor su bebé Esteban el jebazo como ya todos le conocemos por las redes sociales también te llegó una enfermedad la diabetes de la cual incluso te has hecho vocera y estás luchando pro la gente que está sufriéndola para que sus condiciones de vida mejoren ahora yo quiero saber fue diabetes estacional llegó con el embarazo que pasó realmente en tu vida si siempre fuiste una mujer tan sana fue diabetes estacional después que no hemos hecho las pruebas y eso parece que sí que el gen de la diabetes estaba en mi en mi organismo pero no no había explotado dentro del aprendizaje de la maternidad me llega la sorpresa de que sí estoy embarazada ok muy bien pasan la semana me dice el sonografista es un niño enorme es demasiado grande tú tienes que hacerte la prueba de la diabetes y efectivamente tenía diabetes estacional ah bueno pues ok eso normalmente se le quita a uno después del parto inmediatamente tú das a luz punto lo pasé fatal el proceso así como hice un embarazo muy cómodo sin malestares y eso la diabetes fue una parte muy intensa ¿cómo se sentía? bueno la insulina el bebé creciendo yo tuve un bebé de 37 semanas de 10 libras y media wow pero perfecto en salud era un tema hermoso lo que jamás pasó por mi mente fue quedarme con la condición ya yo no le llamo enfermedad porque si lo asumo como enfermedad voy a estar enferma nosotros hemos aprendido a llamarle no se fue con el nacimiento no se fue o sea que Laura se inyecta cada día todos los días dos veces al día yo no lo sabía Laura y pero además de todo tengo a un carajito tan cool que antes de bañarse de noche le digo Esteban vamos a bañarla y me dice tú no te has puesto tu insulina Laura ¿cómo te cambia la vida una mujer tan acelerada tan hyper y tener que detenerse para encima inyectarse diariamente además de la llegada del niño porque perdónenme pero los que conocemos ahora sabemos que Laura era una hippie rebelde bonchera la más bonchera era Laura la más bonchera y de repente ahora la más mamá de las mamazotas o sea acuérdate que yo no tengo límite para nada si yo tengo que ser exagerado voy a ser exagerada en todo pero mi nivel de pasión es incontrolable pero inyectarte todos los días dos veces un bebé todo eso es una necesidad pero dice dice Truman Capote otra vez para repetirlo que junto con grandes dones vienen grandes látigos no solo me tenía que llegar Esteban para yo poder criar a Esteban como lo estoy criando tenía también que parar un ritmo de vida que yo estaba llevando bien intenso y que no se lo niego a nadie o sea yo iba bien rápido por la vida y que no es una intensidad ni mala ni buena era una intensidad pero era fuerte pero a mí me tocaban muchas cosas aparentemente que Dios en quien creo ahora mismo con una fe enorme y a quien le entrego todos los días hasta eso cambió me tenía una lección y había que bajar revoluciones no solo la maternidad me las iba a bajar sino que yo tenía que cuidarme hasta cuerpo hot te volviste hasta cuerpo hot oye ella fue una cuerpo hot de las favoritas pero no solo olvidándonos de eso yo tenía que aprender muchas cosas yo no sabía lo que era cuidarme y ahora yo me cuido por amor no por amor a mí yo me cuido por amor a Esteban tú quieres estar sana y y si yo creo que hay algo que que cualquier madre necesite saber yo me levanto todos los días y yo veo esa carita y me levanto a las 5 y 55 de la mañana para poder despertarlo y puedo estar teniendo uno de esos días terribles que todas todas las madres saben y tú miras esa carita y tú dices wow que esto no puede ser mío esto es demasiado y así mismo los días malos los días buenos los días en que no me siento bien físicamente pero también los días que tal vez no me siento bien emocionalmente porque somos seres humanos tú ves y tú dices esto es mío esto se merece lo mejor de mí y yo quiero en mi caso Esteban crezca y hoy tiene 3 mañana 4 después va a tener 14 que esté bien orgulloso de tal vez ver esta entrevista porque estamos ya en la red o sea ya estamos en una época donde vamos a poder buscar quién es su mamá yo hasta elijo los personajes ahora pensando a Esteban le va a gustar Esteban se va a sentir orgulloso de su mamá yo quiero que él esté bien orgulloso de lo que he luchado por él de lo que he luchado junto con esta condición que él trajo a mi vida para salvarme ganancias o sea a mí la diabetes la gente lo ve como algo terrible yo creo que me salvó la vida de verdad y lo digo en la fundación tú lo estás llevando bien de verdad no solo de verdad que me parece como guau que si no fuera por eso quien sabe donde estuviera yo ahora o sea que Dios tiene un plan perfecto Dios tiene un plan divino perfecto y conmigo se le ha cumplido y si vale la pena seguir luchando por todas las cosas que hemos hablado pues vale la pena y como ella es mi actriz favorita y mi coach que está haciendo que yo aprenda un poquito a ver si yo puedo para saber si realmente doy o no doy para lo que creo que doy da ya lo saben prepárense que estamos creando un monstruo ay Dios mío te quiero oye precisamente porque soy fan de tu trabajo y de lo que es el mundo de la actuación soy fan de Inside the Actress Studio todo el que está estudiando o soñando con ser actriz o actor tiene si no lo ha visto que buscarlo de alguna manera en el cable en YouTube en Film and Arts Inside the Actress Studio es un programa que realmente entrevistan a las actrices y los actores de una manera mucho más profunda que esta yo tendría que hacerle una entrevista solo para hablar de eso pero hicimos un poquito de él y él siempre termina con las entrevistas de un periodista francés que se llama Pivot una vez yo lo hice creo que lo hice con alguien que también quiero mucho con Fran solamente lo hago con gente muy especial de ese mundo y me atrevo oso a imitar a los buenos y hasta me dijeron ay ahí que eso no es original nada es original todo está hecho pero estas preguntas corticas nos permiten conocer un poquito cosas rápidas de ti y ver tus reacciones por ejemplo cuál es tu palabra favorita porque te lo pregunté antes de Esteban pero como todo cambió cuál es tu palabra favorita honestidad y la palabra que menos te gusta mentira qué es lo que más te causa placer ser levantarme por las mañanas estar viva qué te desagrada realmente de la vida qué te molesta la mala onda cuál es ese sonido o ruido que más placer te produce mamá mamó la mamita mi reina y cuál es ese sonido que realmente aborreces escuchar recuerdo aborrecer porque no lo escucho a menudo alguna respiración cuál es tu mala palabra favorita y me la puedes decir porque esto es sábado tarde en la noche al duro no puedo decirla porque se lee en los labios mi abuela me dice por favor no lo diga vamos a decirla porque los más famosos lo han dicho tu mala palabra favorita mamá mamá sí no porque usted le voy a poner un bip no me voy a dar ay Dios ok aparte de tu profesión si tú no hubieses podido o ahora mismo no te dicen ya porque una varita mágica usted no va a ser actriz ni va a ser guionista ni coach ni directora ¿qué otra carrera hubieses escogido de no poder ser lo que eres artista? sicaria diablo o o en su defecto detective pero sicaria hubiera sido de mejor cariño y ya sabemos que por el rey de las años te le da buenísimo y ya sabemos que tengo pulso buenísimo ahora bien ¿qué profesión aunque te estés muriendo de hambre nunca harías y que con eso no puedo ni que nada más sea la única contable porque no se suman ni restan ni se peden mi presupuesto a la gente o sea no se dan números definitivamente ahora la más linda de todas y yo sé que ahora tú tengo un momento que Esteban te ha traído de vuelta con más fe a la fe porque la verdad que Esteban ha hecho como que una Laura todavía más y más chévere si el cielo existiera y sabemos que existe y te encontraras a Dios en la puerta cuando llegue el momento ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando te recibiera? imagínate aquella puerta dorada y que papá Dios esté con su batola ahí esperándote ¿qué es tu sueño que Él te diga en ese momento? yo me imagino aunque nadie lo va a entender muy bien que me diga que me diga que bien lo hiciste Pedro te está esperando te quiero feliz día de las madres gracias gracias por esta entrega tú sabes que te quiero mucho desde que desde hace mucho desde hace mucho desde hace unos cortos cinco años y que ahora que te estoy conociendo como coach entonces que estoy enamorada de ti de verdad que sí ¿vieron que funcionó la técnica? estoy enamorada de la hora lo digo públicamente yo siempre feliz Felipe tú sabes que detesto hablar de mí y que este es tal vez uno de los pocos medios donde vengo y hablo no porque hay una amistad hay una complicidad que es real mi gente mañana es día de las madres vamos a decirle a esas mamás que están ahí luchando como tú y como yo a su manera fajada echando a sus niños para adelante eso de ser mamá soltera que sabemos que no es fácil ser de que mamá y papá oye el trabajo es doble hermana ¿qué tú le vas a decir? vamos a despedir dándole un consejo a esa mamá olvidémonos de las que somos mamá y papá eso pudiera ser casi hasta un cliché ser madre de por sí es maravilloso que nos den el don de traer una vida y de ponerla aquí en buenas condiciones en malas condiciones con padre sin padre eso no tiene que ver esa responsabilidad tan grande de criar a un buen ser humano tú no quieres criar un gran hombre tú no quieres criar una gran mujer tú quieres criar alguien bueno alguien noble alguien sensible alguien que vaya por la vida haciendo bien y yo creo que nuestro único deber como madres es crear un ser íntegro lo que vaya a pasar después es su opción en la vida nosotros tenemos que levantar hombres y mujeres buenos y es lo único yo creo que nuestra responsabilidad ella acaba de despedir yo no tengo más nada que agregar mi gente los quiero gracias por su sintonía te quiero mucho nos vemos la próxima semana feliz día de las madres arroz la garza presentó chau chau